Música Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas el lector se jambullirá en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca y el sueño del dorado. Es una recopilación de historias apasionantes y de personajes increíbles que todos deberíamos conocer. Y el mejor modo, entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos lo envíen cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. La secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, hoy, esta mañana, ha arremetido contra Pablo Iglesias, el vicepresidente del gobierno, que asegura que en España no existe una plena normalidad democrática. La diputada de Vox ha enumerado algunos de los privilegios de los que goza Iglesias gracias a su cargo y ha dicho de él que es un pirómano en el Consejo de Ministros, cuya única aportación son sus constantes intentos de desestabilización. Una pregunta muy sencilla y lo que no entiendo es cómo no es capaz de contestarla. ¿Qué está aportando a España su presencia en el gobierno? Es una pregunta muy sencilla, que los españoles quieren conocer la respuesta, que la oposición quiere conocer la respuesta y que esta diputada, desde luego, quiere información. Porque lo que tenemos claro es qué es lo que le ha aportado a usted, personalmente, su presencia en el gobierno. Dispone de un coche oficial, dispone de unos ingresos familiares superiores a 15.000 euros, dispone de un puesto de trabajo público para su círculo más cercano, incluidas sus relaciones afectivas, dispone de un ejército de guardias civiles custodiando su domicilio privado y resulta que acabamos de enterarnos que en el PAC de vicepresidente comunista se incluía una niñera financiada públicamente por todos los españoles, con alto cargo en el ministerio y un nivel 30 en la administración. Verdaderamente, con una retribución de 3.700 euros por hacer de niñera, con financiación pública es una auténtica vergüenza. Pero me dejo algo, señor vicepresidente. ¿En esto consistía el asalto a los cielos que prometía Podemos? ¿Y qué es lo que tenemos a cambio los españoles? Porque así es sin contestarme. Yo se lo resumo. Lo que tenemos es un pirómano en el Consejo de Ministros. Así le han calificado de manera certera 200 personalidades que han suscrito recientemente un manifiesto exigiendo su destitución como vicepresidente. Entre ellos, notables socialistas como el señor Felipe González o don José Luis Corcuera. Y tienen toda la razón, porque es usted un auténtico pirómano cuya única aportación a España son sus constantes intentos de desestabilización de nuestra gran nación desde el Gobierno. Su última gran contribución, poner en cuestión la dignidad democrática de nuestro país. No, señor Iglesias. En España, por supuesto, que hay una plena normalidad democrática. La amenaza es usted, porque nuestra democracia está en solfa desde el momento en que el Partido Comunista está en el Gobierno. Un partido comunista corrupto, imputado por financiación ilegal proveniente de narcodictaduras. Desde luego, ante la historia quedará la responsabilidad de quien le ha nombrado. Y la justicia española pasará a la historia el día que le descarga. Va al día. Pablo Iglesias se ha limitado a responder, acusando a Vox de hacer apología del terrorismo de Estado, mientras su partido Podemos sigue socavando la estabilidad, haciendo oposición al Gobierno desde el propio Gobierno. Su formación ha anunciado que pedirá el indulto para el rapero Pablo Hasel, que fue ayer detenido por los Mossos de Escuadra en la Universidad de Lérida, donde se había atrincherado para escapar de la justicia, protegido por una horda de alborotadores que atacaron a los agentes con extintores y lanzándoles sillas. El evadido, al ser capturado, siguió con sus consignas contra el Estado represor. La lucha no nos van a parar nunca. Amnistía total. Venceremos. No nos van a doblegar ni con toda la represión. Jamás. Hoy los operarios limpiaban y recomponían todos los desastres y destrozos causados por los violentos que trataron de impedir la detención del rapero y que provocaron serios disturbios por la misma. El detenido está condenado a nueve meses de prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Una condena que venía a sumarse a una anterior de dos años que fue anulada por carecer Hasel de antecedentes. El rapero publicó 64 tuits ensalzando a terroristas de ETA y El Grapo contra la corona, las fuerzas de seguridad y diversos políticos. Ahí tienen algunas de sus perlas que nos negamos a reproducir en voz alta, pero que son una pequeña muestra de sus insultos, ataques y una serie de mensajes que lanzan y que pueden ser sin duda constitutivas de delito. Y como muestra, solo un pequeño fragmento de una de sus canciones raperas contra el rey. Hoy en el Congreso de los Diputados, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, cargaba contra Pablo Iglesias por sus irregularidades democráticas. Y el vicepresidente, como defensa, lo único que hacía era seguir defendiendo al rapero encarcelado. Porque un gobierno que acosa al Poder Judicial, que pone a una ministra de Justicia y diputada del PSOE de Fiscal General, del que forma parte un partido imputado por corrupción, el suyo, es una normalidad democrática. Que un gobierno silencie al Parlamento, que tenga a tres ministros señalados por un escándalo, el dicho fotón, que defienda a un rapero más que a un hostelero o a un autónomo, o que pague a una niñera con dinero público. También es una normalidad democrática que su gobierno defienda más a los ocupas y luego se ponga un guardia civil en la puerta de su casa para defenderlo. Eso es una normalidad democrática y convendrá conmigo, señor Iglesias, en que esto no es muy normal. Por tanto, le pregunto, ¿sigue creyendo que España no es una democracia plena? Mire, a mí no me parece normal que Cifuentes se vaya de Rositas y Pablo Hasel esté en la cárcel. A mí no me parece normal que su partido bloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial para seguir controlando la sala segunda o lo que haga falta por detrás. A mí no me parece normal que su partido se haya financiado ilegalmente durante décadas, incluso antes de su... Silencio, por favor. Perdón un momento, señor vicepresidente. Yo entiendo que ustedes se cambien de sede, pero creo que lo que los ciudadanos desearían es simplemente que ustedes dejasen de robar. Porque no es normal, don Teodoro. Tenemos comunicación con México, con nuestro analista don Ignacio de Moya. ¿Qué tal, don Ignacio? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Muy bien. Bueno, ¿qué le parece que el propio vicepresidente del gobierno se dedique a defender a un delincuente al que la policía tiene que ir a buscar en un sitio donde se ha trincherado para tratar de huir de la justicia? Debería estar considerado también como delito. Si la apología del terrorismo es un delito, quien defiende esa apología del terrorismo también debería estar considerado como un delincuente. Y en este sentido, Pablo Iglesias lo único que trata y lo único que hace es seguir defendiendo toda esa desestabilización que pueda llevar al enfrentamiento entre españoles para ello seguir imponiendo su doctrina violenta y comunista dentro del país. No solamente desde Podemos, también su excompañero Íñigo Errejón. Ayer se permitía el lujo de decir que España es el país en el que más artistas hay encarcelados por cantar y por escribir. Pues ya basta un poquito de tanta demagogia, ¿no le parece? A lo mejor se tenía que dar una vuelta por aquellos regímenes que ellos apoyan tanto y que defienden tanto y ver realmente quiénes encarcelan a unos y quiénes encarcelan a otros. La política tiene la desgracia de no poner cribas en cuestión de preparación para aquellos que llegan a puestos de responsabilidad y en este sentido Íñigo Errejón es un claro ejemplo de ello. Por cierto que a Podemos se le multiplican los problemas. Ahora resulta que hemos sabido que uno de sus fundadores, Juan Carlos Monedero, ha sido imputado por el juez Juan José Escalonilla que está investigando la supuesta financiación ilegal de su partido. Resulta que imputa a Monedero por el caso Neurona por cobrar una factura que al parecer es falsa. ¿Qué podemos esperar que cree usted de toda esa investigación a base de tirar del hilo? ¿Nos llevará al ovillo de lo que es realmente Podemos por dentro? La justicia obviamente nos tendrá que llevar a la conclusión de lo que ya es foscopulis. Que Podemos es un partido corrupto, que Podemos es un partido que está relacionado con diversas narcovistaduras y que obviamente la limpieza es lo que menos prima dentro de su gestión. ¿Qué podemos esperar por parte del propio Podemos? Pues obviamente seguir con ese doble rasero discursivo donde ellos son las víctimas y hay un Estado opresor que es quien los quiere quitar del sistema mientras ellos lo que pretenden es tener una España más democrática. Lo hemos visto con eso, lo estamos viendo ahora también con el caso del rapero este y con las declaraciones también de Pablo Iglesias. Entonces, pues eso es lo que podemos esperar. Un doble rasero y ellos seguir siendo las víctimas. Un último detalle, don Ignacio. ¿Cree usted que a Pablo Iglesias se le ha ido de las manos esa afirmación de que en España hay irregularidades democráticas? No se le ha ido de las manos, ni mucho menos. O sea, yo creo que es premeditado. Yo creo que entra dentro de cómo es él, de su estilo de comunicación, dentro de su propio pensamiento antidemocrático, donde tratan de normalizar la violencia desde un lado y criminalizar obviamente todo lo que se considera normal dentro de la democracia y que es lo que ha llevado a España a ser un país entre las 22 o 23 democracias plenas del mundo. En este sentido, si tiramos hacia el articulado constitucional, el artículo 20 de la Constitución Española obviamente reconoce la libertad de expresión de ideas y de pensamientos a través de la palabra ya sea hablada o escrita y de diferentes medios. Pero también es cierto que el punto cuarto de ese propio artículo deja bien claro que la libertad de expresión termina, de una persona termina donde empieza la libertad de expresión de otra y donde no somete el derecho al honor, a la imagen, incluso a la juventud, a la propia infancia de cualquier ciudadano español. Yo creo que Pablo Iglesias tiene muy claro en este sentido que su fuerte es el punto uno del artículo, pero se olvida del cuarto. Y aquí lo único que busca, como digo, es seguir rompiendo y seguir fracturando una sociedad de por sí ya fracturada porque el comunismo vive de momentos de excepción y de momentos de violencia para tratar de imponer su ideología de aquello que es correcto y lo que no es correcto. ¿Aquí qué ocurre? ¿Qué pasa entonces si eso es libertad de expresión? ¿Por qué es un delito escribirle a él como le escribieron o a su familia, que eran unas ratas, a 20 kilómetros de su casa? ¿Por qué es un delito entonces? ¿O él anunció medidas legales contra la que era la portavoz del Partido Popular cuando le dijo que era el hijo de un terrorista o que su padre era un terrorista? Porque es un delito llamarles a ellos comunistas y no es un delito que ellos le llamen a la oposición fascistas, parásitos, falangistas. Es ese doble rasero que al final es lo que tratan de imponer. El doble rasero de siempre y tanto que sí. Don Ignacio de Moya, muchas gracias como siempre por acompañarnos en el Sinto Cables. Gracias a ustedes, un abrazo, cuídense. Un saludo. Fran, ¿qué le parece a usted? Bueno, a mí yo... El vicepresidente defendiendo al rapero detenido, al delincuente. Yo es que no salgo de mi asombro. Primero, este señor no está en la cárcel ahora mismo por ningún delito de libertad de expresión. Este señor está en la cárcel... Ahora, tendría que estar en la cárcel por el mal cantante, eso sí. Bueno, eso es una aberración a cualquier buen gusto, ¿no? Es una broma que nadie me malinterprete. A los malos cantantes no hay que encarcelarles, simplemente no hay que comprar sus discos. Bueno, es que yo es que ya, como no soy políticamente correcto ni lo pretendo, este tío canta mal y no me gusta lo que dice. ¿Qué pasa? Yo soy gordo, él canta mal. Las cosas son así. Y fuera, ya está. Y además es idiota. Es que te lo digo claramente. Este señor no puede decir lo que ha dicho, pero ¿cómo se nos ocurre que vivimos en un país donde, con lo que se ha pasado, pueda decir que quiere que ETA vuelva a pegarle un tiro en la nuca a la gente del PP? Pero, de verdad, ¿cómo se puede justificar a este mendrugo? Pero, ¿cómo bajo la libertad de expresión? Que no, hombre, que no. Que la libertad de expresión tiene otra serie de factores. ¿Este señor qué pasa? ¿Que mañana le apetece ir al Prado a ejercer su libertad de expresión y hace una pintada encima de un Goya y nos tenemos que aguantar? Hombre, es que es la libertad de expresión. No, esto no funciona así. Pero no solo por eso. Toda la patulea del rojerío progre de este país ha saltado, empezando por el tonto del vicepresidente. Este señor está en la cárcel, qué parlo ustedes, ¿por qué ha agredido, por ejemplo, un periodista de TV3? ¿Por qué ha agredido un cámara? Ahora, porque pateó a un policía, porque ha allanado locales, porque esto lo ha hecho durante varios años seguidos. Y venga, y venga, y dame. No porque haya hecho ninguna letra que nos ha ofendido a todos, no. Entonces, vamos a poner las cosas en su sitio y a partir de ahí hablamos. Pero de todas maneras, que con lo que ha caído en este país y con lo que hay en el mundo, no solo a ETA, sino también a Al-Qaeda, vamos, hay que tener poca vergüenza. Pero poca vergüenza. Bueno, lo primero que hay que decir es que el rock hizo que los españoles y que los hispanos nos interesáramos en el inglés. son los españoles y es la banda sonora del desarrollo. El rap y el reggaetón son la banda sonora de la decadencia y además han hecho que los hispanos dejemos de hablar bien el español, para empezar por ahí. Si canta bien o canta mal, no me interesa. Es un, lo que le llaman ustedes aquí, es un pijillo, ¿verdad? Hijo de esos ricos que Pablo Iglesias tanto odia, que en su vida le ha dado un palo al agua y seguro que la pegó ahí, ¿sabes qué? Un rap o un reggaetón se compone con tres acordes. Los cambias de posición y te escribes unas cosas ahí. Es preocupante que el vicepresidente, y esto lo conversamos exactamente en el programa del miércoles pasado, salga a favor de un individuo de esta calaña que, como bien afirma Frank, no está preso por las canciones que ya son escatológicas, ¿no? Está preso porque agredió a una chica testigo de un juicio, agredió a un cámara, agredió a un policía, etcétera, etcétera, etcétera. El cretino este, además, se va gritando, no sé qué broma, fascismo, tú le preguntas al animal este qué es fascismo y va a balbucear para poder responder eso. De hecho, se lo preguntas a él o a cualquier contretulio de estos que aparecen en la televisión pública española que habla de fascismo, a Alberto Maestre, a Ignacio Escolar, cualquiera, y no va a saber definir fascismo correctamente. Entonces, ¿por qué los nombro además? Porque uno de ellos salió en estos días en un programa de televisión diciendo que había que caerle apedradas a Vox. Entonces lo hace esgrimiendo su libertad de expresión. Pero, ¿por qué? Porque se sabe protegido por el personaje este que está a tus espaldas, que termina convirtiéndose en censor de qué es y qué no es. O sea, ¿de quién insulta y de quién no insulta? Y la semana pasada, cuando hablábamos de esto, que hablábamos de la libertad de expresión, del mequetrefe este que canta rap, yo te decía, bueno, está bien, que diga lo que le dé la gana, pero que deroguen la ley de memoria histórica. Porque el problema es que hay unos censores que deciden quiénes son los que pueden expresarse y quiénes no. Y eso es terriblemente peligroso, porque si ya en las circunstancias que estamos hay una línea editorial muy clara por parte de los medios públicos y a los medios privados le cuesta cada vez más seguir adelante, pues lo que queda después de eso queda el adoctrinamiento. Es decir, todos se meten por este tubo, hay una gran cantidad de población que se ve expuesta a eso y terminas asumiendo una línea de pensamiento única. Pues ahora hablaremos de medios, que también se ha referido de Pablo Iglesias a eso. Alberto. Yo es que creo que este problema es de perversión del lenguaje. Porque si a mí me dicen, ¿qué te parece que un rapero vaya a la cárcel? Digo, pues fatal, me parece indignante que un rapero vaya a la cárcel. ¿Y qué te parece que un delincuente vaya a la cárcel? Entonces, eso es perversión del lenguaje. ¿Qué te parecería que un señor con estas condenas y con este...? Pues lógico, me parecería lógico, ni bien ni mal. Presos políticos o políticos presos por ser de unos delincuentes. Exacto, es que no es exactamente lo mismo. No decimos fontanero en prisión, ¿verdad? Exacto. No, es el señor delincuente que ha cometido un delito en prisión. A mí me parece muy mal que un gestor esté en la cárcel, Bárcena. Oiga, pues que no, claro. Un gestor, pues esto es lo mismo, oiga. No depende, o sea, no está en la cárcel por ser rapero, por lo tanto no es un rapero que va a la cárcel. Es como si dijera, ¿qué te parece que los rubios vayan a la cárcel? Pues oiga, es que creo que no está en la cárcel por ser rubio. Pues esto es lo mismo. Pero es verdad que, claro, ya te gana todo el discurso, porque la población joven, en un montón de, digamos, de parte social... Encarcelan a los raperos. Claro, un rapero encarcelado por cagarse en el rey. Joder, hombre, pues no es para tanto. Lo primero que te sale instintivamente es, joder, pues para cagarse en el rey y decirle que se vaya a la mierda, pues no es para ir a la cárcel. Luego la clave es definir las cosas como son. Entonces no estamos hablando de un rapero que va a la cárcel, estamos hablando de un señor que tiene una serie de condenas reiteradas de una índole enorme y que ha decidido reincidir en su delincuencia y por lo tanto, como no ha aprendido, pues a algún sistema se le tiene que parar y afortunadamente por sus raps, o sea, por esos tuits, no iría a la cárcel. O sea, afortunadamente por todo eso no iría a la cárcel. Va por la suma de todo lo que tiene. O sea, que estemos todos tranquilos. Puedes tuitear eso en tu libertad de expresión y no vas a la cárcel. Y luego tenemos, efectivamente, una vicepresidenta del gobierno que intencionadamente saca un debate porque le vienen bien, todo lo que sea hablar de democracia siempre va a tener una capacidad infinita para poner en solfa cualquier cuestión del adversario y Teo García de Gea siempre va a tener lo más difícil o incluso Vox para ponérselo en cara. Pero volvemos a la misma perversión del lenguaje. Confunde interesadamente o no a Pablo Iglesias democracia perfecta con plena democracia. ¿Es España una democracia perfecta? No, ni lo va a ser nunca. Hay una plena democracia, es decir, una suficiente democracia, sí. ¿Que hay errores? Pues claro que lo va a haber. Pero no tiene nada que ver una perfección democrática con la plena democracia. Es que cada vez que... La mayor anomalía democrática que hay en España es que él sea vicepresidente del gobierno. Pero tampoco puede decir que es que es un gobierno comunista. Pues entonces es una chaladura. Que quede este en la presidencia del gobierno es una anomalía democrática. Al revés, que Pablo Iglesias esté en el gobierno es un síntoma de que la democracia funciona tan bien que haciendo las cosas como la pusieron... Que cualquiera puede llegar al gobierno. Democráticamente y democráticamente estás y democráticamente te vas y se te quitará o no se te quitará y si te pasas... Es cierto que esta democracia tiene defectos, Alberto. Pero que gane Podemos no es un defecto de la democracia. O que gane Vox no es un defecto de la democracia. No, que gane Podemos probablemente sea un defecto de tantas y tantas leyes de educación como ha habido en este país. Pero te pueden decir lo mismo, que gane Vox es un defecto de que la gente es tonta. No, 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 yo no llamo a la gente tonta. Si le has dicho que la gente vota Vox porque tiene poca educación. No, que la gente vota a Podemos. La gente que vota a Vox normalmente tiene bastante formación. Los que yo conozco. Los que votan a Podemos... Pero escucha, pero... ¿Cómo una barbaridad? Pero vamos a ver... El problema de que gane Podemos es por la gente de educación. Sí, pues sí. Pues sí. ¿Podrías decir lo mismo? Me estás diciendo que alguien que entiende su argumentario y se jacta de ello, que es comunista, y dice yo soy comunista, y mi partido es comunista. Bueno, pero espera, espera, a los hechos me voy. El que es comunista, pero alguien ha estudiado, alguien de estos que les ha votado, ha estudiado lo que ha hecho el comunismo en el mundo. Eso sería la primera pregunta. Como estudiaras el comunismo, no le tendrías... Seguro que le votaba, ¿verdad? Pero dicho esto, independientemente de todo eso, cuando yo encuentro un farsante de tal nivel, que es que esto no es de ser de izquierdas o de derechas, Alberto. O sea, un tío que me dice que es comunista y que está viviendo en un casoplón, que tiene lo que tiene, que usa los recursos públicos para tener una niñera. Pero eso no es un problema de la democracia. Es un problema que no... Sí, sí, eso es un defecto democrático. No, que valoremos nosotros... Y esas cosas hay que mejorarlas. Pero si te crees que está defendiendo... Que está defendiendo, que está defendiendo... No, de eso es poder juzgarlo y ya está. Es que el problema es que no se le puede juzgar por las barbaridades que hace. Pero no solo eso. Democráticamente sí. Mira, cuando tú tienes una empresa y eres un mal gestor, tus socios en este país te pueden mandar a la cárcel. Y nosotros podemos mandar a la calle a Pablo Iglesias. ¿Tú a la cárcel no le puedes mandar a Pablo Iglesias por ser un mal gestor? Hombre, si comete un delito... No, le pueden mandar por cometer un delito. No, pero es que no puede. Y nos deja arruinados por el camino. Y nos deja arruinados por el camino. Y nos deja arruinados por las colas de la romana. Yo si arruino mi empresa no me pueden llevar a la cárcel. Salvo que demuestren que lo he arruinado intencionalmente. Intencionalmente. Sí, intencionalmente. A la bancarrota puedes ir por una mala gestión. Y no es condena penal, señores españoles, autormos del mundo. A la bancarrota puedes ir por muchas cosas. Pues ya está. A la bancarrota puedes ir por muchas cosas. Por tanto, una mala gestión no es delito. Bueno, ahora te voy a decir cómo se llama ese delito de mala gestión. ¿Vale? Ahora te lo voy a decir. Intencionadamente. Pero yo no sé si es intencionadamente o no. Lo que yo sí sé es que ese concepto no se le puede aplicar a un vicepresidente del gobierno. Y él se basa en eso. Es decir, yo puedo arruinar un país y me voy tan ancho. No pasa nada. No tengo ninguna responsabilidad. Eso es un hecho. Y encima puedo defender a todos los delincuentes que me dé la gana. Porque este es un señor que defiende delincuentes. Y cuando digo delincuentes, a los hechos me remito. Está defendiendo un señor que está en la cárcel y está juzgado por los jueces. ¿O es que no creemos en la justicia? Pero es que no solo que lo esté defendiendo. Es que dentro de su formación hay delincuentes condenados. Está la señora Isa Serra. No sé, señora, señorita. No, no, pero condenada, condenada. Condenada por la justicia. Está el otro de los drelos, el que tiene el moño más grande que el del moño. No sé cómo es que se llama. O sea, el otro que se robó un banco. Hay gente condenada en ese partido. Este, a mí, eso de que la democracia permite, es que la democracia precisamente, tú hablas, no sé en qué términos lo dices, en la democracia, este, ideal, y no sé. Claro. O sea, es que la democracia ni es un ideal, ni es perfecta, y no es más que un mecanismo de resolución de conflictos. Y sí es un grave problema, sí es un grave problema que cada vez más estemos diciendo que la democracia es perfecta y que es lo mejor teniendo unos colectivos o unas poblaciones cada vez probablemente más informadas, pero menos formadas. Y no voy a entrar en que si los que están mal formados son los de esto o los de lo otro. Pero el problema es que estamos siempre con el mismo doble rasero, porque aquí algunos se están quejando de que meten en la cárcel a un delincuente atentando a la libertad de expresión, simplemente porque hizo uso de su libertad de expresión, pero luego quieren amordazar a la prensa independiente, porque dicen, ¿cómo se puede tolerar que la prensa sea una empresa privada? Tiene que estar controlada por el aparato del Estado. Eso, esa barbaridad, la defiende Pablo Iglesias, y esta misma mañana lo ha vuelto a hacer. Pausa y la escuchamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4. Pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. Pero no se vuelva a repetir, colabora con nosotros. ¡Vamos a morir! ¡Suscríbete al canal! Llama ahora mismo al teléfono 90730122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Dibecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Dibecol Forte. De Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta... El collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia? ¿Por qué este programa se hace para ustedes? La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de las arrugas, la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colágeno Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446-0000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. Pablo Iglesias sigue obsesionado por amordazar a la prensa libre e independiente y a los medios de comunicación. Hoy en el Congreso de los Diputados, ante una interpelación de ciudadanos acerca de sus ataques a los medios, el vicepresidente del Gobierno ha insistido en una de sus viejas reivindicaciones, amordazar a la prensa y ha pedido su regulación. Creo que es una evidencia que es necesario democratizar los poderes mediáticos en España para que haya más pluralidad. Esto es puro liberalismo en los grupos mediáticos privados para que haya más medios públicos que, ojo, no deberían ser correas de transmisión de los partidos políticos con poder institucional, sino estar regulados mediante concursos públicos como nosotros siempre hemos defendido para la radiotelevisión pública. Y también para que haya medios comunitarios, porque el derecho a la información es un derecho de la ciudadanía, tal como establece la Constitución. Y eso significa que no puede ser solamente un privilegio de millonarios como es ahora. Ya lo he escuchado, Pablo Iglesias dice que los medios de comunicación son un privilegio de millonarios y les ha acusado de orquestar campañas desde lo que ha llamado la cloaca mediática. En este país ha habido una cloaca mediática. ¿Usted cree que eso no ha tenido influencia en las elecciones? Las cosas que se han dicho sobre nosotros que después, en sede judicial, se han revelado como falsas. O sea, que insiste en algo que ya sabíamos, no cree en los medios de comunicación independientes. Fran. Pues hombre, Javier, a mí me es muy duro no reírme cuando le oigo a este señor hablar de lo que son los medios independientes o no son los medios independientes. Por mi propia experiencia te diré, se lo dije además a gente de su equipo, a mí me han vetado, literalmente. Este señor y su equipo me han vetado en televisión española y reconocido por su equipo. Entonces, a mí que me hable de medios independientes, de periodistas independientes, la gente a la que no le gusta, la que se la quita de en medio. ¿Eso cómo se llama? Es que él no quiere medios independientes. Y además le ha dicho, claro, aquí en este programa hemos reproducido declaraciones suyas de hace varios años, en varias y diversas ocasiones, en las que él dice que si por él fuera, si cuando él llegara al poder, lo que querría hacer era cerrar todos los medios de comunicación privado y que los medios de comunicación fueran solo públicos controlados por el aparato del Estado. Claro, esto, ya sabéis, esto es comunismo puro y duro. ¿Qué os voy a contarlo? Soviet, claro. Lo que pasa es que los medios que tienen actualmente a su disposición, les están poniendo una cantidad ingente de dinero para que hablen a su favor y digan lo que tienen. Dinero que pagamos nosotros de nuestros impuestos. Dinero que pagamos de nuestros impuestos. Pero a mí me preocupa más otra cosa. Me preocupa que en los medios privados, esos que él llama medios privados que no están subvencionados, están mintiendo. Esos medios privados se les ha inflado con un montón de millones. A Mediaset y a Tresmedia se les ha inflado a dinero y se le ha inflado desde su propio gobierno. Para que mientan y para que cuenten mentiras, por ejemplo, de la pandemia. Y sin embargo hoy, bien que les criticaba, decía Pablo Iglesias, hay un duopolio de Mediaset y a Tresmedia que se llevan el 80% de la facturación y de la audiencia. Pero aquí quedamos. Pero Luis, esto en Venezuela os lo conocéis. Es que me dio mucha risa eso de escucharlo de los medios comunitarios porque yo cuando vivía allá, que estaba viajando, salía en varias ocasiones por el aeropuerto de Barcelona, estado de Anzuategui, ¿ok? Que hay una ciudad allá que se llama Barcelona. Y había que manejar unas cinco horas. Yo iba manejando mi coche. Entonces llegaba, a medida que tú te ibas alejando de Caracas, llegaba un momento en que ibas haciendo zapping en el dial del radio. Entonces emisora comunitaria, emisora comunitaria, emisora comunitaria. Patria, socialismo, muerte, la revolución avanza, todas. Porque al final las emisoras comunitarias son, ven acá, los 3, 4, aquí en España serían los 3, 4 de Podemos que están en este pueblito, ven acá, toma, aquí tienes la antena, aquí tienes los aparatos, aquí tienes el sueldo, hagan radio. Entonces terminan siendo, sí, vas a terminar teniendo, no sé, 5 mil, 10 mil, 15 mil emisoras de radio, medios comunitarios, todos subsidiados desde el Estado, todos con una línea política. Y lo otro que vemos en las declaraciones de iglesias es que para él la democracia es única y exclusivamente que lo voten. Después de que lo votan, después de que lo votan, él se abroga a través de la representación, que sin duda la democracia, a diferencia de lo que decía Chávez, no es participativa, es representativa, pero él se abroga a esa representación y ese poder para decidir, como decíamos en el segmento anterior, que es verdad, que es mentira, quienes tienen... Que le aclamen para que luego él decida cuál es la verdad. Alberto. Yo es que huyo de los que hablan de los medios, como el problema. Cuando la clave lo que hay de fondo es el periodismo. Si a uno le preocupan los medios, ya sé lo que quiere. Si de verdad se interesara por la verdad y por la información, te preocuparías de que hubiera buen periodismo. Al final es otra vez la perversión del lenguaje. Si vienes y me presentas que el problema es que tantos medios son de aquí, tantos medios son de allí, y que quieres más medios, pues lo que quieres es medios. Si vinieras y me dijeras hay un problema, porque efectivamente, desde algunos medios de comunicación el periodismo no se puede ejercer bien, porque ta, 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 y entonces lo que voy a hacer es una forma de que los periodistas puedan, independientemente, sea el medio que sea, defender su verdad, diré, genial, me está presentando de verdad una opción para que el periodismo recupere de verdad una libertad absoluta, que no dependa de subvención de uno o de financiación de otra, y además un buen periodismo sólido, con una serie de representaciones, de valores. Ahí sí, ahí yo diría. Pero estamos en lo que estamos, es decir, estamos en... Oye, que a mí me encantan las radios comunitarias, me parece todo maravilloso, pero al final, ¿cómo se mantiene efectivamente una radio comunitaria? Pues a lo mejor hay tres que son súper nobles, decentes, y que deciden hacer una radio de máxima calidad y chapó, pero tras tanto le dirán, oye, que necesito 100.000 euros más para seguir con la radio comunitaria esta. Pero lo bueno de los medios independientes es que se autofinancien a través de su publicidad, o de lo que sea, que no tengan que depender de las subvenciones del Estado, porque mira lo que pasa en Cataluña, que asistimos en una ocasión a un editorial conjunto de todos los periódicos catalanes, que alimentándose del fondo de reptiles de las subvenciones de la Generalitat, se veían obligados a hacer un editorial defendiendo a la Generalitat y el independentismo. Eso no es prensa independiente. Pero ocurre con todo, desde la financiación siempre va a definir hacia algún lado. Si a mí me contratan para hacer algo, pues obviamente la financiación determina lo que estoy haciendo. Y si tengo trabajo, pues podría hacer... Por eso hay que hacer empresas sólidas que se autofinancien. No, lo que hay que hacer es, uno, saber quién financia a quién, o sea, una ley de transparencia real, este medio está financiado por esto, por lo tanto me creo hasta aquí. Oye, es muy sencillo. Oye, yo cuando lees el Granma, el Granma no te miente, no es el periódico independiente, es el periódico del partido, no te está engañando. Sí, sí, tú sabes lo que es. El Granma no pasa por, bueno, te voy a contar la verdad, no, te voy a contar lo que te voy a contar, punto. El problema es cuando se venden cosas que no son. Entonces, si supiéramos, oye, pues yo cuando veo una radio y sé quién es y el periodista sea quien vota, le creo más a un periodista que sé que vota a Vox y me está opinando, que no, yo no soy independiente del todo, yo no... No existe, claro, no te engaña. Pero aquí hay además, él, que siendo vicepresidente está en posesión y en el lugar para cambiar las cosas de verdad para bien, yo le preguntaría varias cosas rápidas. Una, ¿de quién es el espacio radiofónico en España? Del Estado. Del Estado, con lo cual está en su mano, está en su mano una cosa muy sencilla. O sea, este canal, este canal no puede, no tiene una licencia nacional y no puede tener una licencia nacional porque los políticos las dan a dedo, a sus colegas, punto uno. Punto dos, este canal si tuviera una difusión a nivel nacional, una TDT nacional, tendría que pagar el mismo coste de transportar su señal que Mediaset. ¿Es posible que alguien con menos audiencia pague lo mismo o más que Mediaset? Es imposible. Con lo cual, tú jamás vas a poder ser un medio independiente que salgas adelante. Es imposible. Y ellos, el gobierno se basa en eso para encima chutar dinero cada vez que quiere y como quiere. Pablo Iglesias. Os recuerdo la barbaridad de la pandemia, que mucha gente se creyó que esto se pasaba a lo del COVID haciendo bollos. Nos amenaza, Pablo Iglesias nos amenaza, no quiere medios de comunicación independiente, pero lo siento, señor vicepresidente, aquí estamos nosotros. Hay otros más también por ahí, por supuesto, no somos los únicos, pero nosotros de momento aquí seguimos con intención de decir las verdades tal como llegan y dando voz a todas las opiniones para que sean los espectadores los que saquen sus propias conclusiones. Pedro Luis Pedrosa, gracias por habernos acompañado. Nuevamente gracias, Javier. Gracias, Alberto Sotillos, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fran Simón, por acompañarnos. Un placer, Javier. Señoras y señores, gracias por haber estado un día más con nosotros. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que saben que nosotros volvemos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida, que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡No hay nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!